Hola chicas y chicos del colegio Linroyer, vamos a entrar a la lección 28 que es correspondiente a la semana número 8 y se trata de realizar un videojuego en la primera fase. En esta lección y la siguiente vas a construir tu propio videojuego. Mientras realices las actividades puedes ir dando un toque personal eligiendo personajes distintos. Una vez que comprendas el funcionamiento de cada uno podrás personalizar tu juego posteriormente. Nuestro juego se va a llamar el gato pescador, y vamos a entender de qué trata. El juego ocurre en el fondo del mar. Un gato sabe bucear muy bien. Se come los peces que se encuentran en su camino. Con cada pez que atrapa su score sube un punto. Pero en el mar también hay tiburones. Si el gato toca un tiburón, su puntaje disminuye 3 puntos. El juego termina cuando alcanza 20 puntos. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro programa de Scratch. Correcto. Y vamos a cambiar el escenario. Como dice que ocurre en el fondo del mar, cambiamos el escenario. En la categoría naturaleza, puedes encontrar el fondo del mar. Hay 3. Yo elijo el segundo modelo. Le doy OK. Y listo. Vamos a ver qué más me dice el libro. Inicia un archivo de Scratch. Ya lo hice. Y elimina el objeto que aparece en el escenario. En la biblioteca de objetos, localiza el personaje Cat1Flame. Agrégalo al escenario. Y comprueba que tiene dos disfraces. Elimino con clic derecho sobre el gato. Borrar. Y ahora voy a donde está el duende, que es insertar nuevo objeto. Y voy a buscar en la categoría animales, el Cat1Flame. Es un gato que parece como que está volando o nadando. Le doy OK. Listo. Compruebo que tiene dos disfraces. Me voy a la pestaña Disfraces. Y si tú quieres, lo puedes... Miras que tiene dos disfraces. Y si tú quieres, lo puedes modificar con algún color. Tú vas personalizando tu gatito. ¿Ok? Bueno, regreso a la pestaña Programas. ¿Qué debemos hacer en la primera fase de este videojuego? Vamos a la página 112. Puedes abrir tu libro junto conmigo. Y dice... El primer paso es asegurarte que el gato está al frente de todos los demás objetos. O sea, que nadie lo tapa. Y que inicia siempre en la misma posición cuando comience el juego. Para eso, entonces, haz la siguiente programación de los comandos. Vas a copiar esta programación justo en la parte del gato. Presionar, enviar al frente, ir a una posición XY y decir a pescar por un segundo. Al presionar bandera verde, apariencia, enviar al frente, luego ir a X menos 180 y ahí es cero. Movimiento, ir a X, le cambias los valores, borras eso y escribe menos 180 y Y cero, como dice el libro. Voy a agrandarlo un poquito para que puedas verlo bien. Ahí está. Decir a pescar por un segundo. Es de color morado, apariencia. Decir, borras la palabra hello y escribes la palabra a pescar. Por un segundo. Listo. El escenario mide de menos 240 a 240 píxeles en horizontal y de menos 180 a 180 en el eje vertical. El centro del escenario está definido como 0.0. Bueno, el siguiente paso es hacer que el gato, dar la apariencia como que está nadando, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar, al presionar bandera verde, por siempre, si la text, si preguntar si está tocando flecha derecha, o sea, si está presionada la flecha derecha, entonces cambiar a X por 20. Esto es lo que va a preguntar cada vez que se inicie el programa. Vamos a, vamos a ver. Vamos a iniciar con la bandera verde otra vez. Y vamos a preguntar por siempre, siempre vamos a estar preguntando, si la tecla derecha presionada, si, acá está, adentro de este cuadrito hago el sensor, está más abajo, si la tecla, solo le cambias que tecla está, vas a preguntar, si la tecla derecha está presionada, entonces, vas a cambiar X por 20. Por 20. Eso quiere decir que se va a mover 20 pasos. Ahí está, pescar, lo dijo por un segundo. Y ahora, al presionar la tecla derecha, tu gatito tiene que moverse 20 pixeles a la derecha, ¿sí? Bien, le pones stop y vamos con la siguiente fase. Ahora agrega los comandos para mover el gato hacia arriba. Si la flecha arriba es presionada. Además, cambia el disfraz para que parezca que el gato nada hacia arriba. Hasta ahora el programa se verá así. Bueno, vas a insertar otro sí, otra pregunta, pero ahora que diga flecha hacia arriba. Y ahora debemos cambiar la X. Pregunto si, ahora si la tecla de arriba está presionada, entonces, debo cambiar Y. Porque los movimientos de arriba y hacia abajo es Y. Y de izquierda a derecha es X. Muy bien, ya tengo esa parte. Pruebo hacia la derecha y pruebo hacia arriba. Ya el gatito ya avanza. Pero aparte de eso, tengo que cambiar el disfraz. No olvides cambiar el disfraz. El disfraz debe cambiarse con la apariencia de color morado. Cambiar al disfraz A. El disfraz B. Probemos. Me voy hacia arriba y ahora prueba que el disfraz cambia. Excelente. Ahora te toca a ti, ¿qué más nos haría falta? Nos hace falta que el gato se mueva hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué nos haría falta? Ahora voy a preguntar si la tecla que se está presionando es la que está... Es la que está hacia abajo. Si es la que está hacia abajo, entonces la coordinada que debo mover sería la de Y. Recuerda que hacia arriba y hacia abajo es coordenada Y y de izquierda a derecha es coordenada X. Bueno, pero como ahora quiero que se mueva a la izquierda, le pongo el menos 20. Y le digo que regrese a su disfraz original, el disfraz A. Vamos a ver. Muy bien. Pruebo el programa. Ya se queda... Hacia la derecha sirve, hacia arriba sirve, hacia abajo también funciona. ¿Qué me falta? Me falta hacia la izquierda. ¿Qué coordenada voy a utilizar hacia la izquierda? ¿X o Y? ¿X, verdad? Si, pregunto, si la flecha que presiono es el de la izquierda, entonces cambiaría la coordenada X. Muy bien. Por menos, menos 20. Pruebo. Hacia adelante. Y a de arriba, abajo y a la izquierda. Excelente. Ya, el gatito ya funciona. Esta es la primera parte que vamos a hacer en nuestro programa. Por favor, necesito que lo guardes correctamente porque vamos a hacer la segunda parte en la siguiente semana. Ah, yo puse videojuego, veré, tú le vas a poner el nombre, videojuego y tu nombre, y lo guardas en la semana correspondiente a la semana 8. Te espero, guárdalo bien, correctamente, para que lo puedas trabajar en la siguiente semana. ¿Ok? Te veo después. Gracias. ¡Gracias!